Box. Esto es histórico porque es la primera vez que la entidad mendocina será presidida por una mujer. El tercer caso a nivel nacional. Gracias por estar con nosotros, Dayana. Un placer tenerla aquí. Buenos días. Gracias a ustedes por visitar. Bueno, usted viene además del boxeo porque nos comentaba recién que practicó también la actividad. Fue boxeadora. Exactamente. Mis primeras peleas las hice en Río Negro, dos peleitas y después ya acá en Mendoza. Bueno, ¿qué crecimiento el de la presencia femenina en el boxeo? Tuvo quizás un mayor momento con la Tigresa Cuña, con algunas chicas aquí en el caso nuestro, con Jessica Marcos. Pero va creciendo hasta el punto que le toca a usted presidir la federación. Es un hecho inédito. Exactamente. Es un hecho histórico y yo la verdad estoy sumamente agradecida de que me den esta oportunidad para poder insertar nuevos cambios que son muy positivos para nuestra federación. Era un ámbito muy masculino, claramente. Ha ido cambiando con el tiempo, pero era un ámbito muy cerrado a los varones. Históricamente sí, pero ya hace dos años que venimos insertando todo el plantel femenino dentro. Lo pueden ver, notar en los torneos que estamos realizando, por ejemplo ahora en el torneo Vendimia, que van a haber muchísimas juezas participando y muchísimas boxeadoras, que es lo más importante. ¿Y cuál ha sido la recepción por parte de los varones? Porque teniendo en cuenta que ha sido un deporte más bien liderado por hombres, ¿cómo ha sido esa respuesta a que cada vez hay más mujeres que estén ocupando estos otros puestos como de juezas, que estén en otros campeonatos, que a lo mejor antes quizás no había tanta presencia femenina? Claro, hoy en día ya no hay tanta diferencia. Hay más igualdad de género. Y trabajamos todos en equipo, entonces podemos ver, incluso en los mismos gimnasios, ese acompañamiento que hay tanto entre varones, mujeres, no hay... Ah, qué bueno. Y en tus comienzos, Dayana, en esas primeras peleas que nos contabas en Río Negro, ¿era un panorama totalmente distinto? ¿Te costó hacerte camino dentro de este ámbito? En realidad no tanto, fue como la novedad, entonces era como la explosión. Nunca te costó, siempre te recibieron bien, nunca sufriste una situación que decís, che, pará, estoy en desventaja por ser mujer, en este ámbito no se me respeta, no se me cuida. No, la realidad es que el boxeo por ahí lo estigmatizan un poco y es un grupo de... es una familia, es como cualquier deporte, es una familia en la cual vos tenés tus hermanos, por decirlo, y tus entrenadores que acompañan en todo este proceso. Bueno, igual, no como cualquier deporte, digo, hace algunos días tres jugadoras de la selección femenina de fútbol a nivel nacional han decidido retirarse del equipo, digo, por sufrir alguna que otra situación incómoda, de violencia, digo, hay muchísimos deportes en los que la mujer sigue en desventaja, digo, el caso del boxeo es totalmente distinto. Sí, no. Sí, pero a las bolsas, por ejemplo, no es lo mismo, esa lucha todavía la están dando, claramente, y lo mismo pasa en el tenis, pasa en casi todo, obviamente se paga más. No se le da la misma difusión. Claro, ahora, desde el lugar que a usted le toca, es ordenar además una federación que estuvo bastante complicada durante bastante tiempo, en materia de papeles, de... Imagino que está, bueno, acá nos acompaña Jorge, pero van normalizando todo eso y es muy importante porque el boxeo mendocino, chicas, a nivel nacional, ha sido un boxeo de escuela. Tuvimos el primer campeón con Pascual Pérez y de ahí para adelante siempre Mendoza ha aportado no solamente campeones, sino calidad de boxeadores, muy buenos. Exactamente. Hoy en día, después de un trabajo que se vino haciendo después de una intervención, durante dos años, fue muy duro, vamos a decir la verdad, fue muy duro poder regularizar la federación, pero hoy podemos celebrar y estar felices de que nuestra federación está con todo en regla. Claro, porque les permite, entre otras cosas, desarrollar este torneo de vendimia que comenzó el viernes pasado y que va a tener diez fechas, quedan nueve, en la federación de boxeo, que yo no sé si ustedes lo conocen. No he ido nunca. No he ido nunca. Pero estar en la calle Mitre es un lugar que... Sí. De haber pasado, sí, pero nunca... ¿Sabes cuánto quisiera tener ese predio? O sea, ahí en el lugar donde está, además, pleno centro de la ciudad. Exactamente. Nosotros estamos muy felices de poder devolverle a la ciudad esos viernes tan lindos de familia y de boxeo, en el cual se disfrutaba muchísimo y todos esperaban los viernes. ¿Y hay mujeres que se sumen a entrenar, que quieran ser boxeadoras? ¿Hay así como más consultadas femeninas? Por supuesto. Nosotros tenemos un plantel femenino que es muy extenso de boxeadoras, desde los catorce años hasta veinticinco, veintiséis. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Desafíos por delante? Me imagino que un montón. Un montón. Pero bueno, vamos trabajando todo paso a paso, empezando desde adentro de la institución. Ya hemos hecho muchos cambios entre armados de comisiones, áreas, hoy en día estamos trabajando con todo lo que es el área médica para poder brindarle a los boxeadores esa parte tan importante que necesitan ellos, que es la parte nutricional, el acompañamiento médico, si hay lesiones, poder ayudaros desde la base y no cuando ya está la lesión, sino decir, bueno, una pequeña lesión en el gimnasio, tenés el acompañamiento para poder llegar al punto. Porque además, recordemos que el boxeo está muy ligado también a los sectores más bajos, aquellos que practican, que vienen quizás con una mala alimentación y eso facilita las lesiones. Digamos, qué bueno que ustedes puedan estar presentes o que al menos planeen estar presentes en esa etapa formativa que es fundamental. Exactamente. Ahí mismo en la federación hay un gimnasio, yo recién les preguntaba, ¿tienen pensado mejorarlo, ampliarlo? Imagino que deben tener diez mil ideas en la cabeza, ¿no? Pero no es tan fácil. Uno quisiera que esto vaya mucho más rápido, pero lleva su tiempo. Por supuesto que sí, nuestra idea es remodelar ese gimnasio para darle mayor comodidad a los chicos que hoy en día están entrenando. Y poder invitar también a la gente que se sume a esto, que se rime a la federación y a nuestro gimnasio para que puedan disfrutar también del boxeo. Los viernes, todos los viernes vamos a tener durante dos meses aproximadamente este torneo Vendimia. ¿Cómo les fue el viernes pasado? Hermoso. Más o menos fueron unas 400 personas a visitarnos a nuestra casa. Qué bueno, son más de 200 chicos que van a participar. Tenemos aproximadamente inscriptos unos 250 chicos. La invitación fue abierta a San Luis, San Juan, La Rioja y tuvimos una buena convocatoria y una buena recepción por las provincias. Diana, ¿y cómo tomás esto ya como dirigente? Te lo pregunto. Viste que siempre de afuera todo es más fácil. Cuando uno está afuera, vos decís, eh, pero ¿cómo no van a hacer eso? Eh, pero ¿por qué no hacen aquel otro? Y después cuando te pones, es lo mismo que los que opinamos de boxeo. Vos decís, eh, dale, anda. Es como, después te subí al rin y decís, bueno, no es tan fácil como parece. En realidad venimos con un trabajo dirigencial ya hace bastante tiempo. Es continuar lo que se venía haciendo, lo que se venía planteando desde el momento que la federación estuvo a Céfara. Esas charlas entre amigos con café, entre medio, esos proyectos, esas ilusiones, bueno, vamos a ir proyectándolas y poniéndolas en práctica. Diana, hay mucha gente que elige el boxeo más allá de lo que es competitivo y profesional como una actividad recreativa, porque es una actividad física muy completa, ¿no? Quizás yo necesariamente no me quiero subir a competir porque no me animo o no estoy en búsqueda de eso, pero hay mucha gente que lo entrena, el boxeo, por el simple hecho de hacer una actividad física bien completa, ¿no? Exactamente. Hemos podido hacer a través de la comisión de técnicos, tenemos una escuela de capacitación nosotros, y a través de los técnicos se han ido haciendo cursos de lo que es boxeo recreativo provincial. Para llevarlo a los gimnasios. Exactamente, a todos los gimnasios de la provincia, así que a todos aquellos gimnasios que quieran estaría bueno que también se sumen, se arrimen, porque empezamos esto con este proyecto año y medio y más o menos tenemos capacitados unos 45, 50 gimnasios en lo que va del año y medio y se van sumando, porque está bueno que aprendan, que aprendan de técnica, que no es solamente pegar una bolsa y nada más, porque a través de eso podés generar muchísimas lesiones, y está bueno porque hay recepción de los gimnasios, y además siempre aparece en algún gimnasio un buen boxeador que empiezan a nacer desde esos gimnasios. ¿Cómo ves el crecimiento de las artes marciales mixtas? Viste que le ha salido una competencia fuerte ahí al boxeo, incluso en el marco internacional, quizás acá en Mendoza no hemos tenido demasiada actividad, pero se va imponiendo, ¿cómo lo ves parado al boxeo? A vos que te gusta y a nosotros que nos gusta, ante las artes marciales mixtas que ganan cada vez más pantalla. Mirá, con respecto a las artes marciales mixtas, la realidad es que muchas de la base tienen que salir de la escuela del boxeo. Y sí, tenés buenos deportistas, pero si no tenés una base de boxeo, la realidad es que podés hacer el quimbox sin tener muy buena patada, pero siempre tenés una base, una escuela, está la escuela del boxeo detrás de todo eso. ¿El boxeo es el único que pelea con guantes, digo, con protección en las manos? Como tal sí, hay otra actividad de otra disciplina que usan como unos guantes, pero mucho más pequeñitos, y de hecho el objetivo del boxeo, ¿por qué se usa guantes en el boxeo? ¿Saben ustedes? Se los podría explicar mejor que yo, Dayana. Pero en realidad el guante se usa para que no te lastime. Claro, sobre todo esa parte, ¿no? De los nudillos. En cambio en la MMA, todo eso lo que se busca es todo lo contrario, es más sangre, es más, viste, un show mucho más... A mí no me gusta demasiado, pero hay gente que lo atrapa y lo conmueve. Pero en el boxeo en realidad el guante es una protección para la cara del otro. Es una protección, exactamente. Y para vos mismo, que no te rompas la mano también. Sí, 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 tal cual. No es lo mismo pegar con los nudillos que pegar con esos guantes. Claro, el otro tipo de arte marcial es para agarre. Claro, y también se agarra, exactamente. Claro, se tiran. Hay otro tipo de arte marcial. Y cómo ves este tema que yo lo noto con dificultad, que es que hay muchas entidades a nivel internacional, viste que cada vez hay más campeones, campeón de no sé cuánto, campeón de otro. Antes para ser campeón no eran muchos, había que ser bueno, bueno. ¿No crees que todo este desparramo que hay termina jugándole en contra a la disciplina, al boxeo? Mira, nosotros estamos afiliados a la Federación Argentina de Boxeo. A través de la Federación Argentina están nucleados diferentes asociaciones y federaciones a nivel mundial. Entonces vos, depende hacia... ¿Cuál es tu preferida, vos que te guste el boxeo? ¿Cuáles son las que más te gustan? Y yo siempre voy de la mano de la Federación Argentina. A través de ellos vos podés participar en los Juegos Olímpicos que otra federación no te lo permitiría. Asociaciones o federaciones no, a través de la Federación Argentina. Pero en el marco internacional, ¿cuál te gusta? Para ser campeón del mundo, digamos, hoy que hay muchas entidades. ¿Cuáles son las más emblemáticas para vos? No podría elegir una. Pero hay dos o tres que son como las más emblemáticas. Mencionabas, perdón, los Juegos Olímpicos. ¿Vamos a tener representación argentina de varones y de mujeres ahora en los Juegos que se vienen? Mira, tengo entendido que dentro de los Juegos Olímpicos, no sé si está oficialmente la disciplina, pero que habían retirado el año pasado, pero no estoy segura. No estoy segura si van a participar por fuera o no. Ajá, bien. De todas maneras es complicado el camino para llegar a un Juego Olímpico. No es tan simple. Para un mendocino no creo que tengamos siete años en boxeo. ¿En ninguna disciplina? No, en ninguna disciplina se iban a mantener, de hecho en tenis de mesa, pero es un camino muy complejo. El amateurismo y el boxeo en sí para llegar a un Juego Olímpico tenés que hacer muchos deberes y muy bien. Ojalá, después había que reordenar la federación y esa tarea no ha sido simple. A mí me consta de haber charlado con muchos protagonistas, insisto en marcarlo a Jorge porque es quizás con el que más charlas he tenido al respecto, pero esa tarea era una tarea dificultosa. Qué bueno que lo hayan podido ordenar porque tener los papeles al día es fundamental para que pueda funcionar. En definitiva, el boxeo y recuperar ese espíritu que siempre tuvo acá en Mendoza. Exactamente, y sobre todo también agradecer a Jorge que nos apoyó porque el amateurismo, la realidad es que sin la promotora de Pandolfino Box, hoy en día el amateurismo no podríamos desarrollarlo porque la federación no tiene fondos. Entonces en conjunto logramos un trabajo desde la base, desde la escuela, empezar desde el semillero, empezar a, a través de estos torneos amateur, poder hacer que estos chicos puedan ir subiendo su nivel, su rodaje y poder volver a tener nosotros nuestros campeones mundiales y recuperar todo esto. El último creo que fue Rebeco, ¿no? Jorge Toro, el último campeón del mundo que tuvimos, del cotono, al menos que prosperó en el tiempo. Antes había estado también Jonathan Barros, pero duró ahí poquito tiempo. Bueno, Dayana, que sea con todo el impulso, recordemos, todos los viernes a partir de las 20. Todos los viernes, durante todo el año a partir de las 20 horas. Van a tener opción la federación. Los vamos a esperar a todos y aprovecho la oportunidad para invitarlos este viernes a que asistan, vengan y compartan con nosotros en familia. Calle Mitre, muy cerquita del centro, de muy fácil acceso, con buena zona de estacionamiento. La verdad, es un lugar privilegiado. Yo celebro que lo haya recuperado la federación y que lo ponga en uso porque es fundamental para que surjan allí nuevos valores del boxeo provincial. Éxito, Dayana. Muchísimas gracias. Con todo el éxito este paso por la federación mendocina, primera presidenta de la federación mendocina de boxeo.